La mujer no es mi amor, mi niño, mi corazón está todo atrapalado Los niños y mi abrigo no fueron prohibidos Que no ser un niño a mi niña, la mujer no es mi amor, mi niña ¡Esta! Yo sé que me toca un bebé después Yo sé que era nuestra amiga y yo ¡Ay, a veces me siento apaixonado! ¡Y este amor que me invadió! Yo no me encuentro en el amistad Tal vez até correndo un peligro Yo no sé que estoy apaixonado Sin otro lado, no veo a mí Mi corazón está todo atrapalado Los niños y mi abrigo Yo no sé que me va a chorar El agua y el nudo de llor de abrigo El agua y el nudo de llor de abrigo ¡Esta! 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 Muy encerrado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!